Otro asunto que preocupa a los socialistas es que el nuevo gobierno de PP y OSP pueda incumplir el compromiso votado en pleno de reflejar en este documento las lindes históricas, las originales, las que marcan los límites correctos con otros municipios, con acento especial en el tema Benavís. Así que pedimos esa información, la queremos, porque entre otras cosas es una decisión aprobada en pleno por mayoría absoluta y un grito rotundo de la ciudadanía de Marbella y San Pedro de Alcántara de que las lindes históricas de Marbella tienen que estar donde siempre han estado. Y nosotros hemos estado peleando durante dos años para darle un cambio rotundo de 180 grados al urbanismo en esta ciudad, no solamente en la ejecución, sino también en la presencia y en la ordenación del funcionamiento del urbanismo y todo lo que rodea al urbanismo. Hemos sido el partido que de una vez por todas ha eliminado el urbanismo de la polémica diaria de Marbella. Durante estos dos años no ha habido ni una sola relación del mal urbanismo con la ciudad, sino todo lo contrario.